Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Scrapyard, vamos a jugar con la M16 Mardi Gras, la verdad es que la he subido un poquito con las tarjetas y es un arma que me ha sorprendido bastante, pero bastante, bastante. Así que vamos a ver, eso es, lo que soy diciendo, me ha sorprendido bastante porque la M16 en este juego es un pepinazo, se le ha cargado, vamos a por otro, vamos a ver. ¿Vendrá por aquí? Eso es, vale. No me matan, me ha matado la pata. Vale, con una Strikers, macho, a mí la Strikers no me mata. Vamos a intentar, no voy a decir que vayamos a sacar una no crear. Mata mucho, ¿eh? Gente, este arma mata muchísimo. Vale. La mujer. Vamos a por paz. Vamos. Vamos por aquí. Vale, tenemos el avión. Por B debería haber, gente. Vale. Vale, nos grabamos. Perfecto. Gente, primera ronda. Vamos a por la segunda, la tiramos ahora de un cito y a ver qué tal. Vale, si veo que se me hace muy cortito y tal, pues haremos otra patita. Vamos a ver, vamos a tirar el contra. La que tal se va a dar, yo no sé para dónde vamos. Y vamos a ir directamente a ver, que seguro que viene gente. Y podemos cazar a alguien. ¿Ves? Yo sabía que iba a venir gente. Nos vamos a doblar el chopper. Vale. Vale. Inusorable. Oh. Una, o sea, ahora mismo. Vale. A ver si podemos sacar la nuke. Va a estar complicado. Hostia. Bomba, 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 bomba. La tiramos. A ver si nos da tiempo, sí. Vamos ya, gente. Vamos ya. Bombita nuclear. Sí, señor. Vale. Vamos a tomar banderas. Vamos a tomar banderas. Que perdemos, eh. Me jodiría mucho perder la partida. Me jodiría mucho perder la partida. Vamos a tomar banderas. Nos vemos a Galanuke. Está muy bien. No No me jodas que vamos a perder la partida Gente Madre mía perdemos la partida Bueno gente He hecho lo que se ha podido Al final hemos sacado un arma Es increíble va muy bien Este arma va muy muy bien Perdonad si me he quedado así un poquito callado Pero es que estaba super concentrado Y la verdad Ha estado muy en la partida Ya lo habéis visto que ha estado muy bien Y poco más que decir Espero que os haya gustado el video Que lo votéis Los fines de semana es cuando aprovecho Para jugar un poquito y grabar y tal Ha salido esta partida Y así que genial Genial gente Genial Así que seguramente han intentado dar una partida Jugando con el VTOL ¿Vale? Lo he dicho gente Lagos y farolillos Y nos vemos en el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!